Justo antes de esta noticia veíamos un video, un registro que subió a las redes una joven de 19 años que grabó a su expareja cuando la agredía física y verbalmente por una supuesta infidelidad que él había cometido contra ella además. Este es un nuevo caso de violencia en el pololeo que llama a denunciar este tipo de maltrato. Vamos a profundizar en este caso y vamos a hablar de qué hacer en estas situaciones. Nos acompaña para eso Lorena Estudillo, abogada y vocera de la red chilena contra la violencia hacia la mujer. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenido. A ver, te parto preguntando en general tu opinión sobre este registro que ha causado harto impacto que muchos han dicho puede generar una especie de identificación para gente que naturaliza que se den este tipo de intercambios, esta violencia en el marco de una relación como un pololeo. Sí, bueno, yo creo que se puede usar de dos maneras. Naturalizarlo y sentir que es algo que ocurre o constatar que efectivamente es algo que ocurre. No puede ser que nuestras relaciones de pareja, se supone que nuestras relaciones afectivas sean una relación de poder en donde uno domina al otro y en este caso mayoritariamente son los varones que se sienten con el derecho de dominar a las mujeres y maltratarla de esa manera. Ahora, ¿cómo se radica algo así? Yo hablaba de la naturalización porque de hecho esta misma chica de 19 años dice que fue su familia la que le sacó la venda en algunas denuncias o declaraciones que ella hizo. Dice que ella vivía con golpes, que tenía marcas moradas, verdosas por los moretones y que una vez su hermana le vio la espalda y le dijo esto no puede seguir, le contaron a la mamá y fue la familia la que finalmente le dice esto no es normal. ¿Por qué pasa y cómo se rompe el que a veces quien está siendo víctima de la agresión no se da cuenta o lo empieza a tolerar y esto empieza a subir de tono y de nivel? ¿Y el riesgo también? Bueno, es cultural. Desde pequeña nos enseñan que el amor es lo más maravilloso que nos puede pasar a las mujeres que el amor todo lo aguanta, que el amor todo lo puede y también hay toda una expectativa del primer amor por lo tanto cuando se pololea, cuando comienza en estas relaciones de pareja hay toda una ilusión disfrazada de cuentos que pareciera que iba a ser maravilloso pero no nos enseñan que las relaciones humanas también tienen conflictos que no podemos permitir que nadie nos agreda, que el amor no todo lo puede y que este tipo de relaciones no son amor, que tú sientas una atracción física y emocional por otra persona no significa que vas a estar toda la vida con esa persona y no puedes tampoco pretender que porque te dicen que el amor es así vas a tener que aguantar o pensar que ese es el tipo de relaciones pero yo diría que es cultural. Desde pequeña las mujeres nos han sociabilizado y nos han puesto la emoción en esto de ponernos a pololear y es todo un evento y te gusta alguien y la verdad es que hay mucha más vida aparte de las relaciones de pareja y todo eso debiera aportarnos, ser algo sano, algo que nos entrega y que nos ayuda a valorarnos y no este tipo de relaciones y creo que también hay que poner el foco en el chico el chico se siente con el derecho de tratarla de esa manera, de hablarle de esa forma y de preguntarle muy tranquilo como si fuera muy natural ¿quieres que te mate? como si eso fuera algo natural entre que los hombres matan a las mujeres entonces ¿qué pasa con esa sociabilización? porque él no es un hombre enfermo él es un chico que tiene una relación de pareja de pololeo ¿cómo lo están tomando los varones también esto de que a las mujeres se les asesina para que lo digan con esta naturalidad? Ustedes en el trabajo que llevan adelante ¿cuán frecuente creen que es este tipo de relaciones hoy día? ¿se han tornado más violentas las relaciones? hoy día venía una encuesta de percepción y las mujeres decían que sienten que en el último tiempo ha aumentado la violencia, eso también puede ser porque nos estamos dando más cuenta no sé si la violencia en sí misma ha aumentado, a lo mejor siempre ha estado a veces se ha naturalizado más, hoy día hay un despertar también y un empoderamiento mayor de las mujeres es muy frecuente, es poco frecuente ¿les llegan denuncias de este tipo de maltrato en el pololeo? con todas las consecuencias de las que puede derivar después ¿qué las vamos a abordar también? mira, llegan bastante, sin embargo yo diría que a cierta edad te atreves menos a contar porque ¿qué es lo que hace cuando eres adolescente o estás en un pololeo? no hay una legislación que estime que esto sea un delito por lo tanto tampoco hay un lugar donde acudir son los padres los responsables muchas veces las chicas no quieren tampoco darle problema a sus papás tienen miedo de que ese pololeo se termine entonces es un tema que no se habla mucho que en la adolescencia además que en una edad difícil tiende a esconderse mucho a no querer darle problema a los papás y a sentir que son los adultos los que debieran hacerse cargo de esto entonces si bien hay mayor conciencia es algo que sucede, que ocurre yo diría que hay mayor silencio con respecto porque además tampoco tienes donde ir a buscar ayuda si no involucras a tus padres y muchas veces no queremos o sea, en nuestra adolescencia sabemos que no queríamos involucrar a nuestros padres debiera ser, debiéramos tener la confianza y nuestros padres debieran darnos la confianza de poder hacerlo pero hoy día eso no existe, casi no se habla se sigue endulzando el pololeo se sigue pensando que es algo maravilloso y el pololeo también tiene este tipo de situaciones que hay que terminar pero donde las vamos a conversar donde las sociabilizamos donde viene la condena pública para este agresor como lo hacemos para que esta chica pueda también entender que las relaciones no son así que ella no es la que está mal aunque sienta que lo quiere aunque sienta que tiene una dependencia emocional de él ella no es la que está mal es el agresor el que está mal ahora, ¿cómo se avanza en esto? ¿cómo se rompe? tú me dices no hay una legislación que finalmente se encargue de esta etapa de la vida en las relaciones de pololeos pero claro, que se dan en una edad que además puede ser súper marcadora y me imagino que también hay no sé, estoy especulando y tú me lo dirás se pueden sentar bases para las futuras relaciones o sea, si tú no te das cuenta y no detectas la violencia a tiempo en el pololeo cuando probablemente la violencia pueda ser menor digamos, por el intercambio por el tiempo que estás junto etcétera ¿qué le puede quedar a esa mujer si es que se vuelve a encontrar con hombres violentos después? cuando ya vives bajo el mismo techo cuando te casas cuando tienes hijos en común ahí hay una herramienta también de chantaje y de extorsión a veces mucho mayor ¿qué tan relevante es que en esta edad hagamos algo? bueno, el umbral de tolerancia a la violencia aumenta va subiendo por supuesto, desde pequeñas muchas mujeres que han sido abusadas no quiero decir solamente de manera sexual sino que distintos abusos en la niñez también implica que el umbral de tolerancia a la violencia vaya aumentando por lo tanto, cuando nosotras decimos que ningún acto de violencia puede ser tolerado se refiere también a eso en donde ponemos este umbral y cómo se cambia bueno, hoy día todas sabemos lo que es el sexismo las estudiantes están saliendo a protestar porque quieren una educación no sexista sin embargo, no ha habido ningún tipo de reforma ni discusión seria acerca de la educación sexista que recibimos desde los cuentos infantiles que se nos leen a los dos años de Chile Crece Contigo con sus cuentos infantiles donde los personajes son masculinos donde los personajes masculinos pueden hacer todo y los personajes femeninos solamente están destinados a ser madres o salvadas desde ahí que nos van moldeando desde que somos pequeñas por lo tanto, tiene que haber una transformación en el sexismo en que somos educadas eso tiene que existir y también en el sexismo que hay hoy día en las relaciones que nos enseñan a cómo tener relaciones pero hoy día eso no se está haciendo y sin embargo entendemos lo que es el sexismo ha sido motivo de movilización potente durante el año 2018 por parte de las estudiantes donde salieron a exigir una educación no sexista pero no se ha hablado del tema ahora, ¿por qué puede estarse dando que tenemos una mayor conciencia? las mujeres estamos más empoderadas estos temas se ponen mucho más sobre la mesa y así todo tenemos cifras súper preocupantes llevamos cinco femicidios no sé si si se me queda alguno en el tintero durante este año cinco y el doble frustrado uno podría pensar que frente a todo como lo que hemos discutido conversado que puede faltar mucho más pero por lo menos con este despertar debiesen ir bajando esas cifras deberíamos estar lamentando muchas menos mujeres muertas y ojalá ninguna pero eso no está ocurriendo algunos piensan o suponen que esto puede estar incluso teniendo un efecto contrario que las mujeres más empoderadas terminan siendo como un blanco de mayor violencia frente a ese hombre que dice oye no no te voy a permitir que tú despiertes o sea tú sigues siendo subyugada a mí digamos yo diría que sí ¿qué ves tú de ese fenómeno? va un poco por ahí el punto mientras las mujeres más reaccionamos hay más respuesta en contra pero como tú dices somos las mujeres las que estamos generando conciencia somos las mujeres las que hoy día también estamos haciendo cosas distintas pero los machistas no están generando conciencia y los machistas no están haciendo cosas distintas por lo tanto para que esto cambie son esas personas que ejercen este control este dominio y la violencia en contra de las mujeres las que tienen que empezar a hacer cosas distintas y eso hoy día no está pasando pero eso es bien difícil es difícil porque en el fondo también hay un arraigo cultural ahí que no quiero eximir pero también quiero decir que viene naturalizado también los hombres han sido víctimas es una palabra un poco fea pero también han estado permeados de este mismo modelo cultural y a lo mejor ellos mismos tampoco han hecho no todos porque hay que distinguir hay hombres que esto lo han incorporado mucho antes pero a lo mejor recién algunos están diciendo oye sí a lo mejor no está bien que yo controle como se viste mi pareja a lo mejor no está bien que yo le revise el celular no sé pero también son formados por el mismo modelo entonces un hombre que es así como profundamente machista no sé cuánto vaya a poder cambiar digamos sí por eso es que tenemos que empezar a generar los cambios en las nuevas generaciones pero el chico que le pregunta a esta niña y le dice quieres que te mate tiene 19 años por lo tanto esto este nivel de conciencia ellos ya tenían un arraigo distinto ¿cuánto te incomoda a ti tener el control o el poder? yo creo que también tiene que ver un poco con eso porque si bien han sido permeados por esta misma cultura no les incomoda si te incomoda lo cambias y así es como tenemos también varones que han generado conciencia que entienden que las relaciones de pareja tienen que ser equitativas pero otros que pese a saberlo porque este no es un chico que no sepa lo que está haciendo no es una persona que no sepa realmente que lo que está haciendo está mal pero ¿cuánto les acomoda tener ese poder? ¿cuánto les acomoda tener ese dominio por sobre las mujeres? eso es lo que no se cuestionan claro y me imagino que muchas veces también el que la víctima no pida ayuda o que se mantenga en esta situación no solo depende de cuán consciente está a veces está consciente pero a veces me imagino debe haber muchas que sienten que no hay una red de apoyo suficiente hay una dependencia cuando son más mujeres ya más grandes casadas con hijos etc muchas veces una dependencia económica está esta dependencia emocional muchas veces también el hombre tiene en estas relaciones violentas como la llave la herramienta de vulneración entonces hace que esa víctima al final se desista que crea que en realidad no es tan terrible que fue solo un momento esta chica de hecho por lo que dijo su mamá no quiere tomar acciones legales contra él porque quiere que él resuelva su problema o sea ahí también hay una mirada como compasiva desde ella a quien la agrede claro porque tienes que pensar que era su pareja el chico que le gustaba con quien ella comenzó a tener un pololeo para nosotras creo que miramos desde fuera es un tipo que es violento es agresivo y que no sabe tratar a la mujer y debe ser condenado como lo que es un delincuente que maltrata pero para ella no para ella es la persona de la cual ella probablemente se enamoró y tienden muchas veces los medios de comunicación a decir que son enfermos y las mujeres nos abandonamos a los enfermos pero eso no es real hay que sacar ese mito los hombres agresores no son enfermos son hombres machistas que tienen un arraigo cultural como tú decías que sienten que por ser hombres tienen una superioridad sobre las mujeres y con esto tienen que controlarlas cosifican a las mujeres sienten que son una cosa susceptible de su propiedad y de decidir ellos lo que pasa o no pasa con ellas entonces si a ti te están diciendo que son enfermos que en realidad no es una persona normal claro que tienes compasión con la persona a la que amaste y cuesta mucho entonces salir despersonalizarte de esa relación y decir no entonces ahora eres agresor y te llevo a un juicio y muchas veces ellas son condenadas por no querer hacerlo pero hay que entender también que ellas están en otra relación están con ellos en una relación distinta si aguantaron tanto probablemente también es porque había un cariño porque había amor y por todo lo que nos enseñan que tenemos que hacer en las relaciones de pareja cuando una situación así pasa ¿qué debe hacer el entorno? no solo de esta chica por ejemplo con esto lamentablemente estamos ejemplificando lo que le puede estar pasando a otras chicas que también en el marco de sus proleos están sufriendo relaciones violentas algunas no denuncian yo me imagino que las mamás los papás tienen que estar súper atentos debe haber algunos signos que te van dando algo de luces ¿cómo uno las apoya? ¿cómo uno las persuade cuando te das cuenta desde afuera que no es sana esa relación? bueno yo creo que no juzgando es lo primero no juzgar no ponerlas en tela de juicio a ellas yo diría que es lo primero y también muchas veces en esta necesidad de reaccionar por parte de la familia comienzan a decirle lo que tiene que hacer sin escucharla primero de lo que ella se siente capaz de hacer o de lo que quiere para ella y desde ahí comenzar a aterrizar lo más probable y a mí me ha tocado conversar con mujeres que dicen no si yo no quiero dejarlo lo que quiero es que me deje de pegar bueno pero eso no va a pasar porque su práctica constante es así y ahí tenemos que empezar a reeducarnos y creo que en esto es muy importante el apoyo psicológico cómo nos reeducamos en estas relaciones cómo vamos sanando y cómo vamos sintiendo que no es nuestra culpa pero lo primero es no juzgar escuchar escuchar qué es lo que se sienten capaces entender que hay un torbellino emocional también que está pasando con gente que te dice lo que tienes que hacer con lo que está pasando desde tus emociones no nos enseñan tampoco a reconocer nuestras emociones por lo tanto no sabes bien lo que hay ahí y generar las redes de apoyo si ella vuelve a buscar o siente que quiere estar de nuevo con este chico eso es súper normal o sea todas en nuestras relaciones sanas de pololeo hemos tenido recaída o hemos vuelto o pensamos que podemos tener otra oportunidad o sea eso es así incluso teniendo una relación no de este tenor porque ella no podría también pensar lo mismo entonces lo que tenemos que hacer es eso nos juzgar apoyar y comenzar a entender que no es una excepción que a muchas nos pasa que la violencia psicológica está presente desde cómo tienes el pelo de cuánto pesas de si estás más simpática o andas más histérica o sea nos dicen esas cosas parece que estuviera naturalizado y tenemos que empezar a conversar que eso no es normal no está bien y hay que empezar a sacar ese tipo de formas en que nos agreguen a las mujeres tú me hablabas de la falta de legislación en esta materia yo entiendo que igual hay iniciativas parlamentarias que buscan abarcar digamos la violencia en el pololeo hoy día se vota la ley integral por una vida libre de violencia en contra de las mujeres a las 10 de la mañana en el congreso a mí me parece muy interesante que estemos atentos a la discusión parlamentaria que se dé porque es ahí donde vamos a tener luces realmente de si se quiere o no se quiere un cambio no basta con hacer una ley sabemos que eso no nos va a cambiar culturalmente pero si hay avance y tenemos que ver que las personas que deciden cómo vivimos en este país que dictan las leyes ver también qué opinan acerca de estos temas porque nos vamos a encontrar probablemente con discusiones que son muy arcaicas con hombres que siguen manteniendo este machismo tenemos que sacar la idea de que la violencia que nos ocurre a las mujeres ocurre una vez que estamos en pareja porque la violencia hacia las mujeres es un continuo estamos organizados en una sociedad que mira lo femenino como inferior a lo masculino y eso es lo que hay que cambiar no es que nosotras nos casemos o vivamos con alguien y comencemos a vivir la violencia eso viene desde que somos pequeñas porque el sistema cultural así lo ha implementado entonces una legislación que solamente piense que las mujeres estamos en pareja heterosexuales y vamos a vivir violencia es que no comprende por lo tanto esa legislación hay que mirarla y tampoco nos sirve una legislación sin recursos y sin prevención no queremos nosotras que se sancione solamente a quienes nos agreden queremos que no nos agredan y para que no nos agredan tenemos que educarnos y tenemos que tener recursos suficientes cuando el gobierno saca campaña para denunciar sin tener el aparataje institucional adecuado para proteger a las mujeres es irresponsable si no nos educamos todos como sociedad de que tenemos que aportar también en esta protección dándole un espacio seguro a esa mujer y condenando al agresor no solamente por los tribunales sino por una condena social de lo que está pasando esto va a empezar a cambiar claro porque me pregunto cuál es el escenario que se le abre a la mujer que denuncia con todo lo que cuesta que denuncie muchas veces pasan muchos años se toma esa decisión es un acto como de valentía de romper como ese círculo tóxico se hace pero muchas mujeres terminan volviendo con su agresor arrepintiéndose retractándose porque no tienen donde ir no tienen como sustentarse dependen económicamente del hombre hay hijos en común a veces los tribunales también no toman las mejores decisiones y a esa mujer no se le dan medidas de protección que sean realmente efectivas cuántas veces se quebrantan estas órdenes de alejamiento es como bien incierto el futuro de la mujer que denuncia desde que llega carabineros y no sabes qué carabinero te va a tocar y hay carabineros muy conscientes que toman la denuncia que te apoyan que te hacen sentir segura que dan inmediatamente el número del pan cuadrante en caso de que tú necesites como otros que te dicen y para qué viene a hacer la denuncia si en dos días más va a volver con él vaya a separar la casa arregle esto en otro lado busque otras maneras entonces ya desde ese punto en que tenemos criterios distintos para acoger una denuncia pasando por todo lo que implica este aparataje judicial que se demorará un año en que la mujer además debe probar que está siendo violentada que además va a estar un año en esa prueba para que después al agresor lo condenen con 5 UTM de verdad que es muy desalentador no sé si hay formas en que a las mujeres las puedan alentar a hacer esta denuncia yo creo que lo que ellas necesitan es sentir que están rompiendo con esto y en eso el Estado y las instituciones debieran entender que tienen que ponerla a ella a resguardo y condenar a quien no está comportándose de buena manera también entregar herramientas para que esa mujer logre salir adelante si es que hay una dependencia de esa agresor totalmente las mujeres que vivimos violencia y digo vivimos porque todas las mujeres las vivimos desde que caminamos en la calle de niñas y el famoso piropo que es un acoso sexual que puede marcar a niñas de por vida necesitamos acompañamiento emocional en esto y hoy día pareciera que ir a la psicóloga a tener algún tipo de terapia psicológica fuera para mujeres que no están tan bien y eso debiera ser un acompañamiento permanente y hoy día no hay una salud mental en Chile adecuada para esto tampoco hay profesionales que comprendan en la salud pública que la violencia hacia las mujeres es cultural que no es que a las mujeres les guste mantenerse en eso que no es que tengan un perfil que busca hombres agresores sino que tenemos que poner el foco en por qué hay hombres agresores y cómo nos dañan esos hombres agresores entonces debiera tener también como tú dices un acompañamiento distinto esto debiera tener otro tipo de educación otro tipo de herramientas también para las mujeres que como tú bien dices muchas veces dependen económicamente el agresor aísla a las mujeres las separa de la familia y también tenemos a veces la cultura de cómo vas a desarmar tu familia cómo tus hijos van a crecer sin papá sin papá violento queremos enseñarles que eso es ser papá que si te agreden a ti eso es normal y muchas veces la familia también se involucra en eso entonces las mujeres tienen muchas cosas que sopesar muchas cosas que decidir y tienden ellas a ponerse en último en último lugar por todo lo demás por el que dirán por la parte económica por hijos sin padre y porque además hay un mito que piensan que si ellas denuncian se los van a llevar presos a los agresores o sea la verdad ojalá así fuera pero pasa muy poco lamentablemente pues eso es lo que debería pasar muchísimas gracias Lorena ojalá no tuviéramos que ver más registros como este y ojalá este año vayamos bajando las cifras de femicidios que son tremendamente preocupantes bueno eso esperamos y para eso la verdad es que organizarnos generar conciencia seguir hablando de estos temas y educación no sexista tenemos que educarnos de otra manera bien pues para prevenir y no tener que tratar de curar que siempre es muy difícil reparar estos temas así es gracias que vaya muy bien un buen día vamos a una pausa estamos de vuelta de inmediato Gracias.